¿Por qué me está mirando? No va a hablar, ¿verdad? Dios, ella es tan hermosa. Ella tiene una guitarra. Chicos hermosos, siempre son malas. En las mangas que leo, ella es tan alta. Ella debe ser muy buena comunicándose. No como yo. ¡Tea! Ven a cantar conmigo delante de un millón de personas. Oh, querida, ¿qué haces tomando el mismo ascensor que yo? ¿Quién te crees que eres? Lo siento. Y un gran saludo para los miembros del canal. Marco Uriel Mancilla, Pancho Rivera, XFL R6 y Pablo. Muchas gracias por ser miembros de este grandioso canal. ¡Gracias! 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 Gracias.